Ciertamente cuando supe que el maestro Toriyama se había ido, simplemente no lo podía creer. De hecho fue algo tan repentino que me negaba a hacerlo. Aún ahora siento que se trata de una mala broma y que en cualquier momento saldrán varias noticias a desmentirlo. Quizá porque constantemente hablaba de él y de sus declaraciones o posiblemente por lo importante que fue su obra para mí, pero lo cierto es que para mí todavía es algo difícil de asimilar. Y en este video hablaremos una vez más de la obra de Toriyama, de Dragon Ball, de qué sucederá con la franquicia a partir de ahora. Y es que comprendiendo lo importante que es Dragon Ball para todos ustedes, creo que es completamente lógico que deseen saber qué sucederá con esta obra. Pues luego de tantas noticias difíciles de aceptar, me alegra en cierto modo, hacer un video que puede elevarles un poco el anime. De modo que ahora sí, comencemos. En un principio Toriyama trabajó con la historia de Dragon Ball, que iba desde la primera saga, en la cual Goku conocía a Bulma y a otros personajes importantes como el viejo Roshi, hasta llegar a la saga de Piccolo. Tras esto iniciaría Dragon Ball Z, con lo que era la saga de los Saiyajin, la saga de Freezer, la saga de Cell y la saga de Majin. Hasta llegar al legendario e importante final de Dragon Ball Z. Una vez que terminó esta historia, Akira Toriyama decidió darse un largo tiempo de descanso, por lo que la historia de Goku y sus amigos se vería pausada por varios años. Sin embargo, luego de un tiempo bastante prolongado, Akira Toriyama volvió a hacer una pequeña historia conocida como Goku y sus amigos regresan. Y muy poco tiempo después, nos sorprenderían con el retorno de Dragon Ball, con la historia de la batalla de los dioses. Tras esto tendríamos la saga de Golden Freezer, de Black Goku y también del Torneo de Fuerza. Todas estas aventuras formarían parte de Dragon Ball Super. Sin embargo, tras esta aventura, Toriyama se embarcaría en una nueva producción, la película de Broly, la cual habría sido escrita prácticamente en su integridad por este autor. Sin embargo, paralelo a todo esto, Akira Toriyama había elegido un joven mangaka, el cual se convertiría en su discípulo. Toyotaro comenzó a trabajar en el manga de Dragon Ball Super, precisamente en lo que era la especialidad de Toriyama, pues recordemos que Toriyama no siempre fue un guionista, sino que él desde un principio fue un dibujante de manga. Así pues, Toyotaro siguió exactamente los mismos pasos que su maestro, quien durante varios años se dedicó a enseñarle la esencia de Dragon Ball. Fue así como en el manga tuvimos la próxima saga canónica de esta historia, la cual era conocida como la saga de Moro. Y ciertamente, esta sería una saga en la cual Toyotaro tendría una participación mucho más grande. Tal fue el éxito y la aceptación de esta saga, que el mismo Toriyama se sintió complacido, pues comenzaba a confiar mucho más en Toyotaro, de modo que también le entregó la próxima saga, que sería conocida como la saga de Granola. La cual, como ya sabes, es una saga realmente impresionante, y que lleva a la máxima calidad lo que es Dragon Ball. Sin embargo, mientras Toyotaro trabajaba incansablemente en la saga de Granola, Akira Toriyama también tenía su propio proyecto, el cual sería conocido como Dragon Ball Super Super Hero, y que muy pronto se convertiría en una película extremadamente exitosa. Fue en este punto cuando sucedió algo bastante interesante, y es que los directivos de Sueisha junto con Akio Yoko decidieron que lo mejor para la franquicia sería darle un mayor impulso a la versión animada, por lo que se comenzó a gestar un proyecto bastante importante, el cual sería conocido más tarde como Dragon Ball Diamond. En este punto, Sueisha le pidió a Akira Toriyama que él se encargara directamente de todo el guión y el trabajo de Dragon Ball Diamond, por lo que Akira Toriyama empezó a involucrarse mucho más que en cualquiera de los otros proyectos, de modo que no tenía mucho tiempo para seguir con las historias del manga, por lo que Toyotaro se vio obligado a volver a pasar a la versión impresa toda la historia de Dragon Ball Super Super Hero, y fue por eso que durante casi un año solamente tuvimos una versión impresa de la película que ya conocíamos, lo cual ciertamente no sentó muy bien para este fandom. Sin embargo, para el mes de octubre del 2023, Akira Toriyama ya tenía prácticamente acabada toda esta historia, ya que los diseños, personajes, trama principal y posiblemente el desenlace, ya se encontraban todos sobre el papel, por lo que la producción ya se encontraba en desarrollo. Fue de esta manera que Dragon Ball Diamond fue anunciada con mucho entusiasmo por los directivos de Sueisha y por el mismo Akira Toriyama. Sin embargo, con todo esto surgió un problema, y es que la historia del manga se estaba retrasando, ya que Toyotaro no tenía ningún guión sobre el cual trabajar, y por lo tanto la historia del manga no podía continuar de esta manera. Fue por eso que Akira Toriyama decidió abocarse una vez más a la historia central, la historia del manga. Según la información con la que contamos actualmente, todo parece indicar que Akira Toriyama comenzó a trabajar en la nueva historia del manga a finales del mes de diciembre del 2023, por lo que habría entrado en contacto directamente con Toyotaro, poniéndose de acuerdo y comenzando a trabajar en el guión, los diseños, los personajes y las batallas de la próxima saga canónica de Dragon Ball. De hecho, si te das cuenta, los últimos dos capítulos del manga canónico de Dragon Ball Super tuvieron una baja en la calidad del dibujo, y esto no es ninguna coincidencia, ya que esto se debería precisamente a que Toyotaro se encontraba trabajando en todos los diseños y el material de la próxima saga, por lo cual se encontraba en conversaciones y coordinación directa con el mismo Akira Toriyama. Y es que de hecho los últimos dos capítulos de Dragon Ball Super, que si bien es cierto nos mostraban un avance en la historia, no eran más que un epílogo, en otras palabras, era la parte final de la historia de Dragon Ball Super Super Hero, mientras que la próxima saga sería anunciada muy pronto. La verdad es que no tenemos una fecha oficial en la cual se planeaba anunciar la próxima saga, para lo cual también presentarían nuevos diseños y el rostro del nuevo villano, tal como sucedió en la saga de Moro y en la saga de Granola. Pero de hecho era altamente posible que la próxima saga fuera anunciada a principios de este mes. Sin embargo la noticia que conmocionó a todos, hizo que todos estos planes fueran pausados. Con todo esto dicho, creo que ya podemos hablar un poco del futuro de Dragon Ball, y ciertamente creo que también tenemos algunos elementos que nos permiten ser bastante optimistas. Lo primero y lo más importante de todo, es que el anuncio de la próxima saga, ya se habría encontrado prácticamente listo, lo cual solamente podría significar una cosa, que durante estos dos meses de trabajo, Akira Toriyama y Toyotaro, ya habrían decidido el rumbo de la próxima saga, quién era el villano, y los eventos principales, qué sucedería. Pues recordemos que la forma de trabajar de Toriyama, es entregando un guión escrito, el cual tiene los lineamientos principales de lo que será la próxima saga. Tras esto Toyotaro, coge dichos lineamientos, y comienza a plasmarlo en el papel, agregando sus propias ideas y diseño. Por lo tanto todo parece indicar, que la primera fase ya estaba completada, y por lo tanto tendríamos una buena noticia. Que la próxima saga de Dragon Ball Super, no solamente sería canónica, sino que también estaría basada en las ideas, los personajes, y el guión original, de Akira Toriyama. De modo, que si bien el cierto Dragon Ball Daima, es una obra en la que Toriyama, ya ha acabado de trabajar, lo cierto es que la última obra creada por este autor, no sería Dragon Ball Daima, sino la próxima saga, del manga de Dragon Ball Super. Por lo tanto si todo sale bien, tendríamos al menos un año o algo más, de la historia canónica de Akira Toriyama, aquella que ya dejó lista para poderse realizar dentro del manga, y también tendríamos el anime canónico de Dragon Ball Daima. Una vez que estas dos historias hayan culminado, entonces esta historia sí pasaría de lleno a las manos del mismo Toyotaro, quien sería el encargado de crear desde cero, las historias, los personajes, y las nuevas aventuras de esta franquicia. Sin embargo, debo advertir una cosa, para que esto suceda, es necesario cumplir con algunos requisitos. Y es que con la partida de Akira Toriyama, los derechos de Dragon Ball pasarán a otras personas, y por lo tanto será necesario llegar a acuerdos para poder sacar esto adelante. Pero entonces, ¿quién posee los derechos de Dragon Ball actualmente? Pues este sería nada menos que Sasuke Toriyama. Y es que el hijo mayor de Akira Toriyama, tendría más o menos el 60% de los derechos sobre esta obra, mientras que otro porcentaje se encontraría en las manos de directivos de Sueisha. Por lo tanto, en este caso, lo que se recomendaría es crear un nuevo contrato, esta vez considerando también a Toyotaro, de modo que él reciba al menos una parte de estos derechos, ya que él se convertirá en el nuevo creador de todos los personajes de esta franquicia. Sin lugar a dudas, esto beneficiaría enormemente a Toyotaro, pero también le incentivaría enormemente a poner mucho mayor empeño a su trabajo. Recordemos que Toyotaro es un fan igual que todos nosotros, y de hecho tiene una edad semejante a la de muchos de los fans de Dragon Ball, por lo que se encuentra lleno de energía y con ganas de trabajar en esta obra. Según ciertos comentarios, Sasuke Toriyama se lleva bastante bien con Toyotaro, de modo que sería posible forjar una alianza entre estas dos personas, con el objetivo de volver a levantar la franquicia de Dragon Ball. Y de hecho, puedes estar seguro que en manos de Sasuke Toriyama, se encuentra también un montón de material inédito del mismo Akira Toriyama. Entre todo esto, no solamente tendríamos diseños de personajes nunca antes vistos, sino también ideas y escritos de este autor. Las cuales, si es que Sasuke Toriyama decide compartir con Toyotaro, podrían servir como base para nuevas historias y aventuras. Pero como dije, para esto es necesario que se llegue a un acuerdo entre todas estas partes, por lo que creo que a Toyotaro le haría bien nuestro apoyo. Pero, ¿cómo poder apoyarle? Pues ciertamente existe una forma en la cual podemos hacer llegar a nuestro apoyo a Toyotaro directamente. Y esta es la página oficial de Sueisha. Por lo tanto, me gustaría proponerles ahora, que entremos directamente a la página oficial de Dragon Ball, la cual te dejaré en la dirección. El plan sería este. Simplemente entrar y dejar un comentario, manifestando el gran respeto y el cariño que tenemos por Akira Toriyama, pero que también le tenemos una gran confianza a Toyotaro. Y que nosotros, el fandom de Dragon Ball, queremos que sea él quien se siga manteniendo a la cabeza de esta historia. Así pues, con algo más de optimismo, me despido. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.